Consejo de la Judicatura Por una justicia oportuna y transparente Ecuador tiene 91 nuevas juezas y jueces de familia, mujer, niñas, adolescencia y contravenciones El Consejo de la Judicatura publicó el 2 de febrero la lista de los postulantes que obtuvieron los mejores puntajes en el concurso de méritos de oposición La creación de estos nuevos juzgados consta en la transitoria tercera del Código Orgánico de la Función Judicial La convocatoria se realizó el 13 de noviembre de 2011 Al cierre de la inscripción el 25 de noviembre se registraron 3.168 personas De ellas 1.828 finalizaron la fase de postulación Tan solo dos impugnaciones ciudadanas se presentaron al proceso A la prueba psicológica se presentaron 1.523 personas 14 expertos en temas de familia, niñez, mujer y adolescencia Contravenciones, procedimiento penal, constitucional, género y justicia indígena Elaboraron un banco de 1.500 preguntas y 500 casos prácticos Las pruebas teóricas se cumplieron el 15 de diciembre de 2011 de manera simultánea En las sedes de Quito, Guayaquil y Cuenca ya pudieron 1.302 concursantes 223 postulantes pasaron al curso de formación inicial y aprobaron 207 Luego de lo cual el Consejo de la Judicatura publicó la nómina de las juezas y jueces Que ocuparán 91 cargos en 18 provincias del país Existen 10 nominaciones pendientes debido a que los postulantes no alcanzaron el puntaje mínimo requerido Consejo de la Judicatura Por una justicia oportuna y transparente Subtitulado por Jnkoil